Hola, muy buenas a todos, aquí es MrNawel19 y hoy os traigo más gravedad del pato, el pato liberador, ¿vale? Me apetecía ya grabarlo y aquí lo traigo, que empiece ya, sí señor, espero no cabrear mucho esta vez, ya que estoy feliz, vale, no estoy feliz, simplemente estoy feliz Eh, toma, no, espérate, ¿cómo hago esto? ¿Cuando pasa la origen a esta? ¡Ahora! ¡No! Bueno, da igual, no pasa res, no pasa res Tira, tira, sí, 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 me encanta, me encanta, me encantan los fotos Robles, oh dios, ahora en cuanto pase esta aburruga, 1, 2, 3, ¡Sí señor! Aquí era donde lo habíamos dejado en el primer gameplay, y ahora estamos a un nivel más, toma ahí Eh, ¿y cómo hago yo para...? Esto es muy difícil, debería hablo ensayado antes ¡Ajá, mierda! No me di cuenta Sí señor Bueno, hey Pero para arriba, sí. ¡Ah, tengo miedo! ¡No! Es que, ¿cómo hago yo? Espera. Dejadme un poquito que piense. A ver cómo lo paso hacia el otro lado. Cuando pase el gusanico, tengo que irme para allí. Así que, una, dos, tres. Sí. ¡No! Eso, tenía que llegar hasta esa pared, pero... Mira. No me dio, no me dio. No sé si os habréis dado cuenta que... ¡Ah, la puta madre! Que la calidad del audio ha mejorado. Y la del vídeo también. La verdad es que he estado mirando un poquito. A ver cómo lo podía mejorar y tal. ¡No! ¡Ah, mierda! Y nada, que... Por lo visto, veo que lo he conseguido. Y ahora con la nueva intro, esto se está pareciendo ya un canal. Y es algo que me gusta mucho, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Qué tonto! ¡Me faltaba nada! ¡Nada, nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raya! Cuando pase... ¡Una, dos, tres! Sí, ya, ¿qué hago yo? ¡Sí! De casualidad, no me preguntéis porque... ¡Yeah! Ahí va. ¡Ah, ya sé cómo! La, 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 la... Ahora tengo que saltar... Me vuelvo en tres... Ahí... Una, dos, tres... ¡No! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Gravito! ¡Gravito! ¡No! ¡Venía bien! ¡Si no hubiese tocado la puta tecla, no me hubiese muerto! ¡Me cago en todo lo cagable! Como diría una youtuber muy buena... Que conozco... ¡Ah! ¡Joder! ¡Me cago en San Pitomato! Jaja... Que juega... Me gustaría que juega este juego... Vale... Una, dos, tres... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! En fin... Vamos para allá... ¡Si! La, 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 la... ¿Viste difícil? ¿Cómo lo hago yo? A ver... ¡Me da la vuelta! ¡Ajajaja! No, la verdad es que no soy un cerro... Tengo que ir bajar... Eh... Bueno, una, dos, tres... Ya... ¡Au! Esto es imposible... ¡Echo! ¡Echo! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Qué maquina! ¡Por favor, que no! ¡Alas! ¡Echo es muy difícil! O sea... Tengo que girar... ¡Dios! ¿Qué pasaba? ¡No! Jajaja... ¡Me cago en todo el cajado! ¡Muy bien! ¿Quiere que llegue? Sí... ¿Y ahora yo qué hago? ¡No! ¡No! ¡Concentrazao! ¡Concentrazao! ¡Hermano mío! ¡Ven! ¡Otra vez aquí! Tres... 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 ¡Ah! Y esto es... Encima tengo que calcular todo, todo el tiempo... Desde que... Desde el momento en que salgo... Tengo que mirar... Eso... Muy bien... Ahora tengo que mirar... Tengo que calcular... El tiempo de... De esto... Y tengo que calcular el tiempo de esto... ¡Ah! ¡Caca! 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 ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Jeje! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Hostia puta! Coño esto es... Está rápido... Si lo consigo... Me considero... ¡No! ¡Ah! ¡Que poquito! ¡Poquito! ¡Poquito! Dios mio. ¡Dios mio! Dios mio... ¡Si! ¡No! ¡Cagó en todo el cagable! ¡No pasa nada! ¡Hay que seguirme! ¡Hostia puta! Ya comenzamos otra vez con el... ¡Ladio trinchado de navidad! ¡Si señor! ¡Si jeje! Bueno... Este es un replay cortito... Ya lo sé... ¡Hostia! Esto es nuevo... Eh, pues sabes que, esto lo dejamos para el próximo vídeo A cuidarse y que os vaya bien Adiós